¡Suscríbete al canal! Que me he dejado, si no me equivoco Creo que era aquí A ver, lo de los arbustos era aquí, ¿no? Los de juntar cinco arbustos, ¿cómo era el rollo este? ¿O era aquí arriba? Gente, es que no sé, me habéis dicho algo de unos arbustos Pero te juro que no sé muy bien a qué os referís ¿Cómo no os refiráis a esto? Tendré que poner los tres iguales o algo así Ah, sí, mira, encuentro los arbustos coincidentes Vale, era esto, era esto Vale, y luego Aquí, no, aquí no era Creo que era aquí, ¿no? Creo que era aquí, me habéis dicho también Que había un logro Si no me equivoco No, aquí no No, en este no, en este no, en el otro, en el otro A ver ¿En este puede ser? Sí, ¿no? En este sacamos el logro De lobo feroz Los cerditos Caperucita El de Hansel y Gretel Y creo que aquí Es de las aviolas mágicas, ¿no? Ja, ja Cultiva el tallo de frijol hasta las nubes Vale, perfecto, ya está Quería sacar eso Por cierto, tengo que volverme a pasar este mapa Para sacar las tres estrellas Que también me habéis dicho Que las tres estrellas se sacan con 18 o más Eh, 18 más o más de 18 18 más, creo Habrá que hacerlo, ¿vale? Pero vamos aquí Vamos al lago de cristal Por cierto, voy a jugar con Raxxon Bueno, con Soraka Con Raxxon Que se cura cuando muere alguien cerca de él Eh, quema con fuego místico 70 de daño en cada ataque Con una posibilidad de hirir durante 5 segundos Esto mete un montón, ¿eh? Esto mete muchísimo Ataque especial que lanza 3 ataques Para infligir de 65, de 25, de 25, de 25 Ya, 3 enemigos Aumenta la vitalidad Y el vindicador Que me permite matar A una unidad Del tirón Ay, no he leído la historia Espérate Perdón, no he leído la historia Eh, nuestros aliados druidas Les preocupa cruzar el lago de cristal Los escuché murmurar algo sobre el Grutzlang Pero se niegan a hablar más del tema Envío exploradores en busca de los grandes magos elfos Que estudian la magia de los cristales Rogamos a la luz encontrarlos a tiempo Nuestros enemigos se acercan Es hora de apretar el paso Y llegar a la corte oscura Antes de que las fuerzas nos abandonen Venga, vámonos Torre de magos de nivel 4 Gran elfo mago Los grandes magos elfos Lanzan rayos triples de gran energía Una prueba de la magia de Telkesir Vale, aquí tenemos ¿Esto qué es? Nido de dracón y dos hadas Dracón y dos hadas Dracón y dos con un golpe cristalizador Incubo en dragón lingo Dragón lingo hadas Para cristalizar a tus rivales Mejora la duración de la cristalización De 1 a 1,5 Vale, algo me dice Que por estos cristales Van a salir enemigos O sea, que se van a romper Y van a salir enemigos por aquí, eh No sé por qué tengo esa impresión ¿Hay algún easter egg por aquí, chavales? Si me dejo algo Me lo decís, ¿vale? No sé si en el agua Vale, pues no lo sé Eh... Sátiro de gollado ¿Cuál es mi única entrada? Es esta, ¿verdad? O sea, que voy a tener que defender Aquí fuerte Ahí... ¿Hay sátiros de estos que viajan por los caminos? Me habéis dicho que viajan por las luces Pero aquí... A ver, veo luces En plan, aquí hay una luz Aquí, aquí Pero no sé si se refieren a esa ¿Cuánta...? Vale, tengo 1.800... 1.300 de dinero Eh... Voy a poner aquí... Pongo una druida Un druida de piedra Es un buen punto, ¿no? Para poner aquí... A ver, una cosa Un momento Aún no tengo desbloqueado este Aún no tengo desbloqueado ese Vale, pues vamos a hacer una cosa Vamos a poner aquí Místico ¿Al que hacen? Saca hasta 2 enemigos del campo de batalla Y les inflige 100 de puntos de daño Durante 5 segundos Invoca un sentinela mágico Que busque y ataque a los enemigos cercanos Desde lejos Voy a probar eso Vale Eh... Tengo un poco dudas, ¿eh? No sé cómo defender esto, gente Tengo que poner una barraca en alguna parte Eso seguro, ¿eh? Pero claro, no sé si poner la barraca aquí O poner una barraca aquí Y otra aquí ¿Sabéis? Para bloquear a estos... Pero es que yo creo que de estos cristales Van a salir enemigos, tío No sé por qué tengo esa impresión Espada araña, no Voy a defender a este... Voy a poner a este hombre por aquí Y... Voy a poner un místico aquí Una glorieta del cazador aquí Vamos a poner estos aquí Vale, creo que sí Madre, ¿y lo que aguantan? ¿Hola? ¿Por qué aguantan tanto? Tiene resistencia a la magia, ¿no? Sí, resistencia alta ¡Hostias! ¿Qué es eso? Es el boss, ¿no? De este mapa Tío, cómo mola este héroe ¿Hola? Pero es que ese héroe ¿Es Jesucristo? ¿Este tío es Jesucristo? Lugubres Ah, vienen lugubres Y no tengo nubes de veneno, tío Da un poco de miedo el dragón ese, ¿eh? Rexxon no ataca aéreos, ¿verdad? Bueno, pues que se ponga por aquí Todas las torres, como veis, están en torno al lago Eso... Sí, va a ser el boss Seguramente va a ser un boss ¿Cómo tiene que tirar una tormenta aquí? Vale, no Creo que no va a ser falta Voy a tirarla, ¿eh? Voy a tirarla porque si no se complica más de la cuenta ¡Hostia, pero cuántos son! ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Que me lo cristaliza, tú! ¿Pero cuánto dura eso? ¡Gorro rojo! ¿Qué coño es un gorro rojo? ¿Esto qué es? Gorro rojo Nomos pequeños y malvados con guadañas gigantescas Que viven por la adrenalina de un combate sangriento Velocidad alta Golpe letal Me gustan más los arqueros dorados Fíjate No, esto no lo voy a usar todavía ¿Cuánto vida tiene? Ah, tiene muy poquita vida Gorro rojo Gorro rojo Debería construir más en torno a esto, ¿no? Voy a construir de los magos tochos esos, ¿eh? Todo esto va a ser magos tochos Lo sabía Sabía que me iban a abrir un hueco por ahí Lo sabía, tío Es que lo sabía, gente Sabía que me iban a abrir ese hueco La madre del cordero Lo del golpe letal es muy OP, ¿eh? Ah, pero mi rexon está OP Bandersnatch Joder, ¿vienen Bandersnatch también? Encárgate, encárgate Me viene un Bandersnatch Guau, qué rango tienen Es una pasada ¿Se encargará el Bandersnatch? ¿El Bandersnatch, no? ¿El héroe? Toma, borrado Vale, vienen más gorros rojos Voy a construir un mago de estos ya, ¿eh? Y le voy a dar el poder ese que busca Esto Un sentinela mágico o no sé cuánto Lugubres Hostigadores Bueno, quédate aquí, quédate aquí ¿Cuánto quita? 41, 74 Joder, lo está borrando Joder, lo ha borrado, ¿eh? A los locuros este tendrá que tirarles un trueno 8, voy a tirar un trueno Ya Perfecto Quiero esto, a ver qué hace Que es el sentinela este Invoca otro sentinela mágico Que busque y ataca a los enemigos cercanos Desde lejos Los enemigos cercanos desde lejos Ah, es ese, mira Es el sentinela ese, míralo Qué pequeñico A ver, un dracón y dos de estos Hostia, se me van a escapar un montón de estos, ¿no? Ah, no No se escapa nadie Bueno, pues se me pueden escapar estos de aquí Se van a escapar estos de aquí Un montón de ellos Sí, se me escapa un montón de ellos Uf Madre, 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 madre Todos los que se han escapado, tío Uf, nada Me saco dos estrellas a lo sumo, ¿eh? Invoqué la siguiente oleada A ver si podía tirar el trueno Pero no me daba el No me daba, ¿eh? Ah, no tengo pal bandersnatch El execute Bueno, pues tengo esto Dios Vale, jale, anda Que está reventando O sea, tiro de gollador Oplita Hostigadores Vale Ey, que se ha cao ¿Qué logro se ha cao? Derrota cinco banderas únicamente Especiéndoles daño Bueno, está bien Venga, lo que es muscular Guerrero es que es muscular Es de élite con armadura Que maldicen a seres inferiores Con un conjuro explosivo Armadura muy alta Maldición explosiva Armadura reducida En el cuerpo a cuerpo A verlo Dios, cuánta vida tiene Vale, voy a poner los de ejecutar, ¿eh? De un tiro A tu casa, cámara Crack Otro de estos Eh, yo creo que no estoy defendiendo bien este mapa, ¿eh? En serio, creo que lo estoy defendiendo un poquito mal Toma, lo han borrado Es que lo del one-shot es muy bueno, ¿eh? Gorro rojo Gorro rojo Buah, esto oleada no es tan fácil Seguramente me rompen este cristal de aquí O este de aquí Seguro No sé por qué tengo la impresión, ¿eh? Míralo Es que lo sabía, tío Lo sabía, era muy fácil No iban a venir solo con los rojos Aquí se iba a complicar, que flipas Me voy a poner otra barraca aquí, ¿eh? Aquí de alguna manera se iba a complicar O sea, mueren y explotan Ah, es que se curan también ¿Por qué se curan tanto? Luego, lo que le ha costado matarlo, ¿eh? Ah, que me pueden entrar por aquí abajo Ah, que me lo han matado ¿En qué momento? Hostia, no me he enterado, ¿eh? Míralo ¿Qué? 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 ¿Por qué se curan tanto? ¿Es por la maldición de este tío? Paraña, escupidora Es que se me escapan, tío Me matan al héroe, me matan al héroe Vale, uno menos Es que no quiero tirar el rayo Vale, me imagino que de ese nos podemos encargar, ¿no? Me lo han matado Me lo han matado Tío, esto se está poniendo feo No No puedo defender tanto Vale, voy a subir las barracas Vale, voy a subir las barracas Bueno, rojo Van der Na Vale Tengo que mejorar esto también ¡Joder! Lo que me viene por la izquierda Derecha Una izquierda Derecha A ver, tengo la de matar automáticamente Tengo la magia hasta de matar Por favor, que alguien lo bloquee ¿Cuánta vida quito un Bandersnatch? Dos Es que nadie puede bloquear tanto ya No puedo bloquear tanto Se me escapa el Bandersnatch Dame lo de matar Dame lo de matar Hostia, me he llegado Me he llegado A justo tiempo Me he llegado a justo tiempo Vale, muerto Voy a perder muchísima vida O sea, no me van a dar las dos estrellas Ni de lejos Me llevaré una Como mucho Ya verás Me llevaré una sola Pero como mucho O sea, tiro plita Oplita 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 Vale, los guardianes del bosque Tengo que mejorar mis guardianes del bosque, eh Que son cremita Vale, muerto Y todo esto, tío La sentencia carmesí es súper buena Y a mis hoplitas Tengo que darle lo de las lanzas estas, yo creo, eh A mis hoplitas A mis guerreras del bosque ¿Qué es ese Brombrom? Ah, vale, es mi héroe, ¿no? Es mi héroe, es mi héroe El que hace ese ruido Tío, siento que genera muy poco oro en este mapa Tomas el shot Gorro rojo, gorro rojo, gorro rojo Vengador y hostigador No sé cuánto Uf, qué mapa, tío Qué mapa, eh Incimo no he podido darle esto Ni esto Ni esto A ver si cae alguna flecha mortal de esas O si no tendré que meter un rayo aquí, eh De hecho creo que voy a meter un rayo, gente Sí Vale, ha sido muy bueno ese relámpago Hola Es bueno esto, ¿no? Lo de la cristalización ¿Cómo lo veis? Vale, aguantamos Muerticular me han dado No he visto qué es No, voy a crear defensores del bosque Defensores del bosque, gente Me gusta mucho este personaje O sea, el Soraka este Me mola bastante Mira, mira Eso, eso Eso, esa habilidad Buenísima Esa habilidad es súper buena No puedo romperlo yo Buah, tío Es que no va a dejar de cristalizarme las cosas No te creo que le he tirado eso al otro Bueno, ha muerto con el headshot Nice Vale, va a poner enredaderas Para facilitar un poquito las cosas Headshot, headshot, headshot Hostia, no he podido bloquearlo Hola, hola ¿Pero por qué no bloqueáis por aquí? Tengo como súper poco bloqueo por aquí, ¿no? Vale, me lo he pasado, ¿eh? De algún modo me he pasado esta mierda Me quedan siete vidas Pero me lo he pasado Ah, vale No había voz Me han dado dos estrellas Me han dado dos estrellas Pensé que me darían una sola Como mucho Uf, Dios mío Voy a dar un punto más a esto, ¿eh? Vengador es muy bueno Para reducir el tiempo Y vale, aumentamos la salud Me gusta mucho el personaje, ¿eh? Los arqueros infligen daño máximo a los objetivos sin armadura Aumenta el alcance del punto de encuentro de las barracas Esto es muy bueno Y voy a darle a los magos también Guau Lo que me ha costado, gente Vale, pero nos lo hemos pasado Hemos sacado varios logros ahí, ¿eh? Hemos sacado varios logros Venga, seguimos ¿Debería seguir con Soraka? Ah, me han dado otro Raz y Rax ¿Tú qué haces? Transmuta un enemigo de hasta 200 de vitalidad en un muñeco de trapo Guerrero aliado Por tres segundos Envía cuatro conejos explosivos que explotan al hacer contacto Y infrigan 30 daños de área cada uno Doce conejos con 30... ¡Joder! Transmuta cualquier enemigo en un muñeco de trapo Jeje Raz conjura un objeto aleatorio y lo arroja básicamente Infligiendo de 25 a 45 de daño Raz golpea una zona turriendo e infligiendo hasta 72 de daño durante tres segundos Transmuta hasta cuatro enemigos en muñecos de trapo guerreros aliados por 10 segundos Esto es bueno, ¿no? Vamos a probarlo Aunque ya resistimos decenas de ataques, estamos a punto de caer Avanzamos hacia Nuncabilla Que se encuentra bajo la protección de los bosques raros Si esto sería impresionante Nos considera una amenaza, nos aplastarán sin remedio Llegó el momento de arriesgarlo todo Que el INE nos proteja Durías de las piedras de nivel 4 Bosque extraño Este train gigantesco es de los enojados Le da un nuevo significado a la ira del bosque ¿Y estos enanitos? Aquí hay uno, ¿eh? Pero no puedo... Espachurra 10 gnomos Gargamel Ey, mira, 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 si es Nunu, tú Es Nunu, loco ¿Cómo mola? Vale, la entrada es esta, ¿no? Vale, aquí hay sátiros de esos que viajan por el terreno Mira, por aquí Por las luces amarillas Pueden viajar por las luces amarillas Me lo habéis dicho, ¿eh? Y por aquí O sea, vienen por aquí Vale La entrada es esta, ¿no? Aquí, por supuesto, va a haber una barraca Y... ¿Cómo son los trens? Luego proban los trens, ¿vale? Flagelador Espadaraña La espadaraña tenía resistencia mágica Así que vamos a poner por aquí Yo quiero probar a los trens, gente ¡Mira los conejitos! ¡Mira los conejitos! Es muy lento este héroe ¡Mira, pum! ¿Qué? ¿Qué haces? Esto es del Mario Bros, tú No te creo Qué guapo Hongo boom Ya vemos a los hongo boom Hongo boom Una variedad muy inestable de hongo Que explota al verse amenazado Velocidad alta, explosión de hongos ¿Cuánta vida tienen? Tienen muy poquita vida, pero vamos Revientan Y es una putada Voy a construir rápido un tren A ver cómo es Quiero esto, eh A ver cómo es ¿Qué hace? Escupidora Hosticador ¡Qué guapo, tío! Este héroe mola Es muy lento Desgraciadamente No me digas que también salen de aquí Hostias, qué feo ¡Ja, ja, ja, ja! Lo aturde ¡Ja, ja, ja! Vuela bastante, tío A ver esto Muñecos de trapo Pero luego vuelven a transformarse en enemigos, ¿no? Ah, luego vuelven a transformarse en enemigos No, no me gusta Vale, ¿tú qué haces? Arrajo una nuez en llamas que explota Daño de área tanto Eh, sacó de la tierra Influye y aturro a todos los enemigos cercanos ¡Uh! ¡Ah, que también me vienen por aquí! Deborongo Hongo gigantesco Capaces de masticar tanto armaduras Como huesos Genera hongos Vale, tengamos cuidado, eh Ah, que genera hongos pequeñicos Ah, tiene que gastar eso, eh Se me escapaba ¡Cachibache! ¡Cachibache! ¡Ja, ja! Porraso ¿Cuánto quitas? 62 a 100 y pico Lo de sacudir la tierra me parece muy bueno, eh Es como la torre que usábamos en... De los enanos, eh Es como la torre de los enanos, igual Vale, que tengo que mejorar aquí Defensores del bosque, eh Defensores del bosque, eh No De estos Que pueden evitar daño Como vola este ataque, tío ¡Vola muchísimo este ataque! Vale, por aquí tienen que defender De borongo Flagelador Flagelador Muñecos de trapo Creo que no vale de mucho, eh No quiero que se me escapen, tío Está muy bien el pisotón este, eh 105 a todos los hilos a turde Durante 3 segundos Hostias Eso es bastante, eh Como vola este ataque ¿Pisotón, pisotón? Bueno, no es un pisotón Ya me entendéis Me han matado al héroe ¡Levanta, crack! Ahí está Vale, mejoremos torres Goro rojo Sátiro Criador de hongos ¿Qué coño es un criador de hongos ahora? Criador de hongos Amos de hongos que deambulan Infectando la tierra con sus esporas Genera Van montados en hongos, tío Generan de borongos Y los de borongos generan los pequeñitos Hostias Qué putada, ¿no? Bueno, a ver Tengo rayo, ¿vale? Si la cosa se pone fea Vale, se pone fea por este lado, eh ¿Cuántas vallas tienen? 600 Vale, por aquí abajo estamos bien Yo creo Voy a dar el último golpe este Y voy a dar esto también, eh Porque además prende fuego el suelo Como mola ese tanque, tío Para controlar masas está muy bien Vale, que tanqueen estos por aquí Tengo que mejorar a mis héroes también A mis guerreros estos Va, cuando les mata salen los pequeñicos estos Sátiros No, pero vayan conejitos por ahí, hombre No tiene sentido que vayan por ahí ¿Dónde crees que vas? Acabad con él, por favor Vale Bueno Voy a darle esto, eh Lo del fuego ese Tengo que mejorar a estas zorras por aquí ¡Grande! Míralo El puto Mario Bros, tío ¡Hostia! Que por la izquierda me van a... What? Es... Ah, que tengo una entrada aquí Es que me las han matado No es muy amplia la zona, eh Por lo que veo Vale, ayudo por aquí ¿Qué es esto? Hongoboom ¿Cuál es el Hongoboom? Ah, el Hongoboom es el pequeñico, coño El Hongoboom es el chiquillo El chiquitillo Arroja 270 puntos de daño de área Y prende fuego en el piso Vale Si eso ya la tengo Tengo que mejorar esto, ¿crees? Le hago un poco más de daño Voy a poner otro trend aquí El fuego del suelo no es muy amplio, eh Hostia, aléjate, aléjate Que te revientan Vale Corro rojo Vengador Hostigador Toma 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 Mira los conejitos pasando entre los muñecos No me gusta mucho la habilidad esta de los muñecos Lo único bueno que tienen los muñecos es que creo que se vuelven en contra de sus aliados O sea, se transforman en tuyos Y mientras están transformados atacan a los enemigos Creo que funciona así Vale, no es el mejor relámpago del mundo Pero da igual Vale, más apoyo por aquí Y tu apoyo por aquí, eh Yo creo No, no hace falta Está controlado por ahí Olea 10 de 15 apenas Hostia, creí que llevábamos más oleadas Ha sido de nivel, eh Tío, ¿el círculo de druidas que hacía? No me acuerdo ya, eh Oplita, degollador Paraña Hostia, gente No me acuerdo casi al círculo de archidruidas ese O sea, cuáles eran sus habilidades No las recuerdo No, 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 no No te vas a escapar No te vas a escapar Corrientes del bosque aquí No te vas a escapar Hostia, ni todo el héroe aquí, eh Hostia, y no tengo trueno, tú No tengo relámpago por aquí Vale, creo que aguanto Tienen cuatro muy grandes Oplitas, ¿no? Ongobun, 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 ongobun Ongobun No tengo que tirarlo, tío, se me escapaba Construyo otro tren Vale, los héroes son sencillitos, ¿no? Más o menos Es muy buena esta habilidad, eh Cuando van a recibir daño Uy, han muerto instantáneo todos Vale, buena, buena, gente Aguantamos, aguantamos ¿Habrá boss en este mapa? Yo creo que no, ¿no? Dios, ¿cómo mueren instantáneamente tantos a la vez? ¿Por qué ocurre eso? ¡Ah, loco, que es un simondice esto! ¿Cómo era? Flagelador No me fijé en el simondice, tú Rojo, azul, amarillo, verde Me da dinero, me da dinero Rojo, azul, amarillo Me da dinero, tío Hola Vale, que se encarguen por ahí ¿Cuántas veces puedo hacerlo? Rojo, azul, amarillo, verde, azul Más dinero Tú, pero es que no puedo encargarme de eso Mientras tengo un oleado aquí de bicho, ¿sabes? Ayuda por aquí, crack No vi como era No vi como era, no vi como era No lo vi, gente Se me escapa uno No lo veo, gente No veo, no veo, no veo No puedo hacer eso Bueno, ahora, ahora, ahora Ahora es que no viene nadie Ah, que me lo han cambiado Ahora es distinto Olvídate, no puedo Amarillo, rojo, amarillo, rojo Vale Vale, el disparo de muerte Amarillo, rojo Amarillo, rojo, verde Voy a poner otro end Ah, me han matado el héroe ya Vale, amarillo, rojo Amarillo, rojo Verde, rojo ¿Cuántas veces tendré que hacer eso? Rápido, rápido Antes de que venga más bichos Ah, que puedo seguir haciéndolo A ver, el último Bueno, supongo que es el último Amarillo, amarillo, rojo Bueno, no sé cómo era, eh No me acuerdo cómo era Es que hacer esto en mitad de una batalla Jodido, eh Vale, me han vuelto a matar al héroe Me cago en mi puta vida Nunca he sido bueno con el Simondiza Bueno, no sé cómo se llamará en vuestro país España de Simondiza ¿Ganamos? A ver, hazte un poco, júrate Uh, me lo pasé, chaval Con tres estrellitas Let's go El Simondiza ese Te juro que no sé Muy complicado Héroe desbloqueado Roble bravo Vamos Raíces con pinchos brotan de la tierra E infligen de 30 a 50 daño de área Eso mola ¿Cuánto hacen en tope? 80 a 120 Bueno Invoca dos verdiglingos Para bloquear y combatir enemigos Vitalidad de ataque máximo Para bloquear y combatir Vale Agarra un enemigo con 200 de vitalidad menos Y lo arroja fuera del nivel A casa A cualquier enemigo Wow Roble bravo se envuelve de un capullo Y cura 140 de vitalidad Entre las segundas para sí mismo Y sus aliados Wow, este es muy bueno, ¿no? Cubre densamente una zona amplia Con nueve enredaderas Con pinchos Necesita 40 puntos de daño de área Por cada una Wow, esto debe ser buenísimo Este lo probaré en el siguiente capítulo, ¿vale? Daño máximo Yo que sea así Este lo probaremos en el siguiente capítulo Que es La corte oscura Bueno, aquí pone la corte de oscura Pero supongo que sea corte oscura A menos que Sí, corte oscura En fin, chicos Espero que os haya gustado Bastante guapo Tendré que repetir estos dos episodios A sacar las tres estrellas, ¿eh? Porque me da un poco de toque No tener esas tres estrellas ¿Cuántos mapas llevamos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Once mapas Uff Bastante guay Nos vemos, chicos Chao Ya, 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 ya